¿Ya está grabando? Ya, ya Ay T432s baby, T432s Saludos a todos mis hijos Es una buena mañana Para un buen desafío Bueno, el ganador de este desafío Fue Emerly35 Me desafió a matar a 7 personas Perdón, 7 scouts Con las jeringas del médico Me imagino que cualquier jeringa No puede ser la crossbow La defaul Cualquier jeringa para matar a 7 scouts Pero bueno, aunque haya ganado este tipo Este tipo Este Este Especimen No hay que olvidar a los Otros caracteres Que también hicieron lo mejor Para poder ganar este desafío Que fue Mr. Diaper Mr. Deeper Que me desafió también a matar Pero no No lo logró Casi Estuvo a punto A punto de tener más likes Y también a este amigo También Bueno Yo pienso que amigo Es por la fama que tiene Pero en fin No basta No está de más Mencionarlos ¿Verdad? Entonces Vamos a tratar de matar a scouts ¿No? Entonces tengo que ver el otro equipo Si tiene scouts Lo cual no sé No creo Pero vamos a perder Así que está perfecto Está perfecto No trates de capturar Y vamos a usar Y vamos a usar ¿Qué podemos usar? Yo pienso que Todos dicen No, pues usa la blutz Entonces vamos a usar la blutz Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que ir Por el scout A la mierda La uber da igual Ahora Tengo que ir con la jeringa Y bueno Siete scouts Si es siete veces El mismo scout Da igual El chiste es el scout A ver No te voy a dar uber Bueno, sí te voy a dar uber Sí, le voy a dar uber Para que se le quite Le voy a dar uber Le voy a dar uber No te pongas El invisibilito Cuando se lo quite Voy a ir por él Cuando se lo quite Voy a ir por él Voy a ir por ti, baby Voy a ir por ti ¡Corre! ¡Corre! ¡Haz algo! ¡Dale al scout! ¡No puede ser! Me lo quitaron Me lo quitaron Me lo quitaron Y estaba casi muertísimo A ver scout No te estés riendo Por favor Esta arma es OP OP, OP ¡Oh! Un scout Un scout Un scout Un scout Un scout Un scout Un scout, hijo A ver, ya te curo Ya te curo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Te tengo, te tengo Me curo, me curo Es que el amputador es Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos scout Mueren ante mí ¡Scout! Sin hats No tienen hats ¡Ah, ah, ah! Ay, pero ¿por qué les des? Solo por no tener hats No significa que sean noobs Yo conozco gente Que no tiene hats Y es buenísimo ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Jesús! ¡No! ¡Scout! ¡Sí! ¡Llevo dos! ¡Llevo dos! ¡Impredecible! Tiene los movimientos Más impredecibles De todo el juego ¡Uh! Van tres ¡No puede ser! Necesito a esos scouts Vamos a matar a este cochino Que hace bodis No me veo No me vio No me vio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dámelo, dámelo, dámelo No sabe apuntar 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 Vente pues Maldito Ahí está el scout Ahí está el scout Otra vez el scout Vamos a matar al scout ¡El scout! Se me va Se me va el scout Se me va el scout Se me va el scout Maldito scout Te odio A ver, te están disparando NG Es un spy Necesito al scout Oh, snap Ah, gracias, Spyro Yo lo mato ¡No! Le di un crit Y seguía vivo ¿Eh? Maldito ¿Qué puedes, NG? ¿Qué puedes? Mi NG Mi mierda, NG No No puede ser ¡No puede ser el de...! Maldito scout Maldito scout Maldito scout Ven, ven, ven Scout ¡Scout de mierda! Ven, scout Por favor Scout, déjame matarte ¡Sí! Ya, vamos a capturar Para Para ser cool Curé a todos ¿Ves cómo es bueno El amputator? ¿Qué opinas de eso, eh? Te apuesto que no lo sabías Bueno Ya morimos, ¿verdad? Es que fui estúpido Todas estas tonterías No, 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 no No, estas tonterías No, ¿sabes dónde todos juegan Scout? En pasta Vamos a pasta, mijo ¿Qué te dije, hijo? ¿Sí viste eso? ¿Qué te dije? Todos van de scout Dios mío Es que ve esto ¿Tenía razón? ¿O no tiene razón? Espero que el plus sea igual Vamos, vamos a ver Nunca había estado en este mapa Es cierto Va a tontería Hay como 60 mil scouts No sé qué hacer ¡Ah! Dámelo Bien Van a... Con las jeringas Tienes que predecir muy bien Predicción es lo importante ¿Qué es este mapa? Está bonito ¿Ves cómo hay? Hay que predecir más ¡Oh! Yo creí que lo había matado Tenemos crits Ahí va otro Van 5 A ver ¿Pero vienes scout o qué? Creo que van 6 7 Creo No sé No estoy seguro Es que creo que maté de más allá Y no me di cuenta Digamos que llevo 6 ¿No? A ver scout Ah no, es un NG Olvídalo, olvídalo Es un NG Me lo quiere Por idiota Ah, ah No, scout Y ahora sí Puedes venir, scout Es un spy No le hagan caso No le hagan caso Es un spy ¿Dónde está el scout? Aquí ¡Dámelo! Van 7 Van 7 7 scouts No me puedo apagar Ah, sí, cierto Me pidió 7, ¿verdad? ¡Qué tontería! Yo iba a ser 10 Estos son escenas inéditas Que nunca se vieron en el gameplay Porque lo grabé después de haber acabado Pero, no sé Me gustó pasta y maurita en este mapa Creo que me va a quedar un rato Ah, quedó un rato de jugar Así que Ahí se ven nerds Dios mío Ya, ya no me gustó Vámonos